Yo quiero hablar del Oscar perdido de Ciudadano Keynes. Dice la noticia, la Academia investiga la posible venta ilegal del Oscar de Ossol Wells por Ciudadano Keynes. ¿Quién ha vendido ilegalmente el Oscar de Ciudadano Keynes? Para hablar de esto tenemos a nuestro experto en cine, que es nuestro querido David Filipe Arrant. Don David, ¿quién ha vendido, usted que tiene espías por todos lados, ¿quién ha vendido ese Oscar secreto de forma secreta de Ciudadano Keynes? Hay un jaleo tremendo en Hollywood. Esta es una noticia muy curiosa y además es la que gusta mucho a nuestros telespectadores porque hay un comercio de las estatuillas de los Oscars y una red de ladrones de los Oscars. Y ha saltado con el tema de la subasta que ha habido en Heritage Actioners por el valor de 645.000 dólares de nada más y nada menos que del guión de Ciudadano Keynes, que es la quintesencia del cine, del buen cine. Bueno, pues Heritage Actioners, esta sala de subastas, se ha negado a la investigación que ha puesto en marcha la Academia de Hollywood a dar el nombre de los consignatarios, de los vendedores, de los que han llevado hasta allí, de los que han allegado esas estatuillas de los Oscars. Debe de haber alrededor de 15 estatuillas de los Oscars desaparecidas pululando a día de hoy. Pero se habla incluso, hay dos fuentes. Una es el propio ganador del Oscar que lo pone a la venta por motivos de que se ha quedado más tieso que la Mojama, que era el caso de Orson Welles que siempre andaba colgado de la brocha porque no terminaba sus proyectos. Y esto es curioso porque hay ejemplos incluso de Vivian Leigh que entraban por la ventana, que sabían que había ganado el Oscar, que le quitaban el Oscar y lo llevaban a la almoneda o a lo que llaman los anglosajones, esos mercados de las pulgas. El caso es que se ha puesto en marcha gracias a una estudiosa y una experta en búsqueda de Oscars robados que es Olivia Rutiliano que ha dicho esto hay que ordenarlo y es una cosa muy curiosa porque efectivamente los Oscars se venden, los Oscars se ganan para hacer la foto pero luego su destino es muy incierto y parece mentira que ese Oscar de la película, dicen muchos, la mejor película de la historia del cine, no sepamos en manos de quienes cayeron esos Oscars y qué ha pasado con ellos. Pero hay una investigación en marcha y seguro Jesús que vamos a dar noticia porque es curiosísimo. Para que veas... ¿Pero usted de quién tiene sospechas de quién tiene ese Oscar? Beatrice Wells, la hija de Orson, vendió el Oscar de su padre, como se dice, en almoneda. Germán Mankiewicz, el coguionista de Ciudadano Kane, tenía que tapar agujeros también su familia, se vendió por parte de su hijo en otra almoneda y el caso es que en el caso de Orson Welles sí que parece ser que son los herederos los que dejan esos Oscars al albur de la compra-venta. En paralelo, insisto, a esa red de ladrones, de estatuillas que incluso hicieron, fíjate, que Michael Jackson, este es un dato que va a encantar, desembolsase, atención, 1,5 millones de dólares en 1999 en una subasta por el premio al Oscar, la mejor película de lo que el viento se llevó. Y ahora añado para que nuestros telespectadores busquen en sus casas. ¿Dónde está ese Oscar una vez que ha muerto Michael Jackson? Nadie lo sabe, ni siquiera la policía ha desaparecido de los fondos del maravilloso cantautor. ¿Y por qué dicen que es venta ilegal de un Oscar? Porque firman un documento los ganadores desde los años 50 que dice la Academia de Cine no autoriza a vender esta estatuilla, salvo que sí es a la propia Academia, porque está usted cansado de su estatuilla al precio simbólico de un dólar. Está prohibido vender el Oscar. Pero claro, cuando lo hereda alguien, ¿siguen las mismas consecuencias jurídicas? Ahí está la trampa de esa norma firmada que un tercero dice bueno, lo ha ganado mi padre, pero no, yo no lo he ganado yo, con lo cual lo vendo. Así que está la Academia intentando, gracias al estudio de esta chica, de Olivia Rutiliano, reformular esa norma para que alcance a los herederos y esos Oscar maravillosos no estén pulverando por el mundo. Se ve que no desconocen ampliamente el derecho romano porque está el usufructo. Claro, claro. Usted no, el titular es la Academia o mi padre, pero el usufructo se lo he cedido a ese señor a cambio de una módica cantidad. En fin, es que claro, es lo que tienen estos angostajones que no saben derechos romanos. Hay titulares que lo llegaron a vender en tiempos pretéritos porque verdaderamente en los tiempos de crisis les hacía falta el dinero. Por ejemplo, yo qué sé, tenemos aquí a Harold Russell que ganó el premio al mejor actor de reparto por... ¿Os acordáis de aquella película de los héroes que volvían del campo de la Segunda Guerra Mundial del combate? Y él, que había perdido las dos manos en batalla, vendió su Oscar. Lo vendió porque tenía necesidad. Pero como había ese tráfico de Oscar, fue cuando la Academia puso esta norma sin pensar en los herederos, en los usufructuarios, como tú bien has dicho. Es un tema de verdad muy interesante que seguro que sigan la pista a Michael Jackson. Bueno, a lo que es la herencia de Michael Jackson.